¿Qué es la primera reunión del claustro científico del IFCA? La universidad que conlleva el tener o el trabajar en una entidad como un instituto de investigación, eso fue algo que hubo que aprender sobre la marcha. La comparación es un poco exagerada, pero formalmente no lo es, esto es un poco como la ONU, nosotros tenemos aquí nuestro propio régimen y de hecho una anécdota es que claro, si tiene que entrar la policía dentro de nuestras instalaciones yo lo tengo que autorizar primero. Es un proyecto muy ambicioso que efectivamente va a ser el telescopio óptico más grande del mundo con un diámetro en un espejo primario de casi 40 metros. Y la aprobación de este proyecto pues fue un proceso muy intenso. El ET no solamente va a ser el más grande de la nueva generación de telescopios ópticos, sino que con toda probabilidad va a ser el primero en entrar en operación. Y además es el único que tiene la financiación completa a día de hoy. Esperamos iniciar las primeras observaciones pues en 2027. Nosotros lo que somos sobre todo es proveedores de datos y de proyectos. Nosotros desarrollamos proyectos, algunos de ellos en coordinación con institutos de los estados miembros, pero sobre todo lo que hacemos nosotros es entregar datos científicos. Desde que yo he entrado cada año se producen más de mil papers científicos con referí utilizando datos de los telescopios de la ESO. En estos dos últimos años los dos premios Nobel de Física han ido a parar a grupos o en parte a grupos cuya investigación y cuyos logros están basados en gran parte en observaciones hechas con telescopios de la ESO. Desde obtener imágenes de exoplanetas, imágenes reales de exoplanetas orbitando alrededor de otras estrellas, a todas las observaciones de una estrella que orbita muy cerca del agujero negro gigante que hay en el centro de nuestra galaxia, que se consiguen gracias a los telescopios que ya están en operación en la actualidad, que son sobre todo en Paranal, donde tenemos el Very Large Telescope, que es este señor que está aquí detrás mío, y en ALMA, que es el radiotelescopio submilimétrico más potente del mundo y que compartimos la ESO con Norteamérica y con Japón. Nosotros, todos los datos que producimos al cabo de un año de obtenerse, son accesibles para todo el mundo. No solamente los datos son accesibles, sino que hay herramientas para tratarlos. De hecho, esto nos da un beneficio muy interesante, que es que de estos papers que se producen todos los años, hay como el 35% más o menos que utilizan datos de archivo. Son datos que otro científico ha solicitado, a lo mejor hace 10 años o 5 o 3, que se obtuvieron que a lo mejor ya dieron lugar a un resultado científico, pero que en una segunda o tercera vida están dando lugar a más resultados científicos. Se hace, algo se utiliza de nuestras instalaciones por parte de los científicos del IFCA, de hecho, en el grupo en el que yo estaba, pues normalmente pedíamos y obteníamos tiempo de observación en el Very Large Telescope. Tenemos varios, pero lo más importante es dejar el ELT bien encauzado. O sea, cuando yo termine mi mandato, el ELT tiene que estar en fase de integración. O sea, tiene que estar integrándose con la cúpula ya construida en la cima de Cerro Armazones con el telescopio montándose dentro. Esto lo estamos construyendo en la mitad de la nada, en medio del desierto, donde no hay... Allí se te olvida el destornillador en casa y tienes que parar de trabajar una semana, ¿no? Y eso hay que evitarlo a toda costa. Pero sobre todo, sobre todo, lo que quiero dejar es una organización consolidada, una organización moderna, una organización del siglo XXI, que eso es una transición que ha habido o que estamos teniendo que operar, una organización sostenible. Sostenible no solamente en lo que a uno le viene en mente, que es reducir la huella del carbono y todo esto, que sí que es importante, pero sostenibilidad social también. Estamos trabajando en un modelo de operar nuestros observatorios con mucha menos gente físicamente allí y más gente trabajando remotamente para que podamos hacer un santo grial que se llama mantenimiento predictivo, que es no tener que pasar todos los días a ver cómo están todos los tornillos, sino saber cuál es el que va a fallar y reemplajarlo antes de que falle. Es en medio del desierto de Atacama, donde hay una economía que está basada en la explotación minera y que necesita transformarse también, necesita entrar en una economía más enfocada al conocimiento y no tanto en la extracción de recursos naturales. Y creo que nosotros tenemos que ser parte de esta evolución en sostenibilidad social. Gracias. 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 Gracias.